Estamos muy contentos de inaugurar esta exposición, un consejo para la paleontología mexicana. Se trata de una pequeña gran exposición que explica en qué consiste esta bella disciplina que estudia la historia de la vida en la tierra. Una exposición sumamente didáctica que muestra también el trabajo de los paleontólogos, los nuevos superhéroes de los niños, y las funciones del Consejo de Paleontología que regula y asiste en esta práctica. Quiero agradecer de manera muy especial a la maestra Felisa Aguilar y a Norma Lara, que día a día tejen puentes y colaboración con este museo. Para nosotros es un honor y un privilegio poder brindar la infraestructura para difundir la bella labor con las miles de familias que visitan este recinto. Gracias por nutrir también los contenidos del museo con talleres y conferencias que nos ayudan a despertar la conciencia sobre la importancia del conocimiento y preservación de nuestro enorme patrimonio, que como bien entendemos ahora, no solo es arqueológico, histórico y etnográfico, sino en gran medida también paleontológico. Alejandra, gracias por sumarte a esta enorme tarea que tenemos de la divulgación del patrimonio paleontológico. Y a ustedes por estar aquí con nosotros en esta nueva oportunidad de mostrarles un poquito del trabajo de lo que implica el Consejo de Paleontología. El reto cuando se organizó esta exposición, por un lado, era el que pudiéramos contar de manera amigable parte de la información paleontológica que únicamente queda en artículos científicos. El segundo reto, sobre todo, era que ese gran cúmulo de conocimiento que está representado a través de estos vocales que conforman el Consejo de Paleontología, que no nada más es personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino suma la experiencia y el conocimiento de muchos académicos que están en diferentes instituciones. A través de esas historias, que en este caso algunas de ellas a través de las anécdotas, ustedes van a encontrar esas historias que se han podido recuperar, en este caso a los especialistas, porque siempre pensamos en la historia del fósil, en la historia de la comunidad, pero en este caso es retomar el lado humano de ese paleontólogo. Y gracias al trabajo de colaboración con esas universidades que conforman el Consejo, sumamos la reproducción de fósiles que nos cuentan también parte de la información de ese registro fósil. Esperemos que en algún momento se sumen más reproducciones e incluso más historias, tanto contadas en los carteles como en anécdotas, para que ustedes sigan conociendo la diversidad de información que se está generando a nivel nacional, las distintas instituciones que realizan investigación paleontológica en México, pero sobre todo que esos paleontólogos y paleontólogas son seres humanos y que tienen muchas experiencias y anécdotas por contar. Gracias.